Hey que pasa chicos, chicas y grandes, yo soy Roberto y esto es lectura en voz alta. Espero todos y todas se encuentren muy bien, el día de hoy continúo leyéndoles el libro El collar de la reina de Alejandro Dumas, así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 72 La huida Olive cumplió lo prometido, Juana hizo otro tanto. A partir del día siguiente Nicolás había pasado desapercibida para todo el mundo y nadie podía sospechar que vivía en la calle de Saint Claude. Juana por su parte lo preparaba todo sabiendo que el día siguiente debía coincidir con el vencimiento del primer pago de 500 mil libras. Este momento terrible era el último blanco de sus observaciones. Había calculado sabiamente la alternativa de una huida, cosa fácil, pero que constituía una acusación irrebatible. Quedarse inmóvil como el duelista que aguarda los golpes de su adversario con la probabilidad de caer, pero también con la de matar a su enemigo, tal fue la resolución que adoptó la condesa. He aquí por qué. Al día siguiente de su entrevista con Olive apareció a las dos en su ventana para dar a entender a la falsa reina que aquella noche debía estar preparada para marcharse. Explicar la alegría y el miedo de Olive sería algo imposible. La necesidad de huir significaba la existencia de un peligro y la posibilidad de la salvación. Envió un expresivo beso a Juana y se aprestó a hacer sus preparativos. Juana, después de hecha la señal, desapareció de su casa para buscar la carroza en la cual partiría la señorita Nicolasa. Y esto fue todo. Nada hubiera podido sospechar el más curioso observador en aquella pantomima. Cortinas corridas, ventanas cerradas, luz que sólo aparecía de tanto en tanto. Después, ruidos misteriosos, rozamientos cuya naturaleza no podía adivinarse, y una agitación rara a la que sucedió un silencio absoluto. Daban las once de la noche en St. Paul y el viento del río traía las campanadas hasta la calle de St. Claude, cuando Juana llegó a la calle de St. Louis con un carruaje de posta tirado por tres caballos. En el pescante del coche, un hombre envuelto en una manta indicaba la dirección al postillón. Juana tiró del extremo de la manta de este hombre e hizo que se detuviese en la esquina de la calle del Roi d'Oré. El hombre se volvió para hablar con su dueña. —Que se quede aquí el carruaje, querido señor Geto —ordenó Juana. —Una media hora bastará. Traeré a alguien que subirá en la carroza y a quien hará conducir a mi pequeña casa de Amien pagando dobles guías. —Sí, señora condesa. —Una vez allí acompañará a esta persona a la residencia de mi colono Fontaine, que ya sabe lo que tiene que hacer. —Perfectamente. —Me olvidaba. ¿Va armado, mi querido Reto? —Sí, señora. —Esta dama ha sido amenazada por un loco. Tal vez quiera detenerla en el camino. —¿Qué debo hacer? —Disparará contra el que pretenda estorbarle el paso. —Descuide. —Me había pedido veinte luises de gratificación. Le daré cien y pagaré su viaje a Londres, donde me esperará antes de tres meses. —Muy bien, señora. —Aquí están los cien luises. Sin duda ya no le veré más porque es prudente que alcance St. Valery y se embarque inmediatamente para Inglaterra. —Cuente conmigo. —Es en favor suyo. —Es en el de los dos. —Rectificó Reto besando la mano de la condesa. —La esperaré. —Voy a traer a la dama. Reto ocupó en el vehículo el lugar de Juana, quien con paso ligero llegó a la calle de St. Claude y subió a su casa. Todo dormía en este barrio tranquilo. La propia Juana encendió la bujía que levantada en el balcón tenía que ser la señal para que bajase Olive. —Toma todas las precauciones —se dijo la condesa al ver la ventana oscura. Juana levantó y bajó tres veces su bujía. Nada. Le pareció oír como un suspiro o un sí lanzado imperceptiblemente en el aire bajo el follaje de la ventana. —Bajará sin encender la luz —pensó Juana. —No está mal. Y a su vez bajó a la calle. La puerta no se abría. Supuso Juana que Olive estaría molesta con algunos paquetes pesados que embarazarían sus movimientos. —¿Cómo pierde esta tonta el tiempo por cuatro trapos? —murmuró la condesa. No venía nadie. Se dirigió hasta la puerta de enfrente. —Nada. Escuchó acercando el oído a los clavos de ancha cabeza que había en la puerta. Así pasó un cuarto de hora. Dieron las once y media. Caminó Juana en dirección al bulevar para ver si las ventanas estaban iluminadas. Le pareció ver una débil luz que se movía por entre el hueco de las hojas tras las dobles cortinas. —¿Qué estará haciendo? Habrá miserable, pero tal vez no haya visto la señal. Tomó una decisión. —Subamos de nuevo —dijo. Y subió otra vez a su casa para repetir las señales con la bujía. Ninguna señal respondió a las suyas. —Esta maldita debe estar enferma. Por ello no se moverá. Pero no importa. Viva o muera, haré que desaparezca esta noche. Descendió de nuevo la escalera. Tenía en la mano la llave que tantas veces había procurado a Olive la libertad nocturna. En el momento de introducirla en la cerradura del palacio se detuvo. —¿Y si hubiese alguien con ella? —pensó. —Imposible. Yo oiría las voces y siempre tendría tiempo para bajar de nuevo. Si encontrase a alguien en la escalera... —Estuvo a punto de retroceder ante esta peligrosa suposición. El ruido del caracolear de los caballos sobre el sonoro pavimento la decidió. —Sin peligro no se obtiene nada bueno —se dijo. Con audacia jamás existe peligro. Dio vuelta al pestillo de la pesada cerradura y la puerta se abrió. Juana conocía las habitaciones. La escalera estaba a la izquierda y la joven subió por ella presurosa. Ningún ruido, ninguna luz, nadie. Llegó hasta el descansillo de las habitaciones de Nicolasa. Allí, bajo la puerta, se divisaba una línea luminosa y se oía el rumor de unos pasos agitados. Juana, jadeante, pero apagando su respiración, escuchó. No hablaban. Olive debía estar sola. Caminaba seguramente arreglando sus cosas. No estaba por lo tanto enferma y todo se reducía a un retraso. —Golpeó suavemente en la puerta. —¡Olive! ¡Olive! —dijo. —Querida amiga. Los pasos se acercaron en la alfombra. —¡Abra! ¡Abra! —rogó. La puerta se abrió y un gran resplandor inundó a Juana, que se halló frente a un hombre con una antorcha de tres brazos en la mano. Lanzó la condesa un grito terrible ocultando su cara. —¡Olive! —dijo aquel hombre. —¿Acaso no es usted? Y levantó suavemente la capa de la condesa. —¡Señora condesa de la mot! —exclamó entonces con un tono de sorpresa admirablemente fingido. —Señor de Cagliostro —murmuró Juana a punto de desvanecerse. Entre todos los peligros que Juana había podido suponer, jamás imaginó el que entonces se encontraba. El peligro ese no se presentaba muy terrible a primera vista, pero reflexionando un poco, al observar el aire sombrío y el profundo disimulo de ese hombre extraño, el riesgo debía ser extraordinario. Juana estuvo a punto de perder la cabeza. Retrocedió y sintió el deseo de echarse desde lo alto de la escalera. Cagliostro le tendió cortesmente la mano, invitándola a sentarse. —¿A qué debo el honor de su visita, señora? —dijo con voz firme. —Caballero —balbuceó la intrigante que no podía apartar sus ojos de los del conde. Yo venía, yo buscaba. —Permita, señora, que llame para castigar a mis criados, suficientemente groseros para no acompañar a una dama de su alcurnia. Juana tembló, detuvo la mano del conde. —Forzosamente —dijo este último— debe haber caído en manos de ese bribón suizo que es mi portero y que se embriaga. No le conocería. Habría abierto la puerta sin decir nada y sin moverse. Tal vez se durmió después de abrirle. —No le riña, caballero —articuló Juana, que no sospechaba el lazo que le tendían. —Se lo ruego. —¿Es él quien le ha abierto? —Me parece que sí, pero me prometió no reñirle. —Y cumpliré mi palabra, condesa —dijo sonriendo. —Le ruego que hable ahora. Una vez hallada esta salida, Juana, que no se creía objeto de sospecha alguna, podía mentir acerca del móvil de su visita. No desaprovechó la ocasión. —Venía a consultarlo, conde —dijo muy deprisa— sobre ciertos rumores que corren. —¿Qué rumores, condesa? —le ruego que no me apure —suplicó con melindroso acento. —El paso que doy es tan delicado. —Busca, busca —pensaba Cagliostro—. Yo ya he encontrado. —¿Es amigo de su eminencia, el cardenal de Rohan? —interrogó Juana. —No está mal —se dijo Cagliostro—. —Quiere llegar hasta el fin del hilo que tengo, pero no irá más lejos. —Estoy ciertamente en buena relación, su eminencia, señora —contestó. —Venía a pedirle que me informara sobre… —¿Sobre qué? —apremió Cagliostro, con un cierto matiz de ironía. —Ya le he dicho que mi posición es delicada, caballero, y por eso no debe abusar. Sabrá que el señor de Rohan me manifiesta algún aprecio, y yo quisiera saber hasta qué punto puedo contar. En fin, caballero, se dice que usted lee hasta lo más profundo de los corazones y del espíritu. —Ilústrame algo más, señora —respondió el conde—, para que yo pueda leer en las tinieblas de su corazón y su inteligencia. —Circulan rumores, caballero, de que su eminencia tiene amores con muy encumbrada dama. Hay quien afirma… Al llegar a este punto, Cagliostro dirigió a Juana una mirada centelleante que la hizo enmudecer. —Señora —dijo—, yo leo efectivamente en las tinieblas, pero para leer bien necesito ser ayudado. Respóndame a las siguientes preguntas. —¿Cómo vino a buscarme aquí si no vivo en esta casa? Juana se estremeció. —¿En qué forma llegó hasta aquí? Porque no hay ni suizo ebrio ni criados en esta parte del palacio. ¿Y si no era a mí a quien venía a buscar? —No me responde, ¿verdad? Voy a hacerlo por usted. Entró aquí con una llave que veo en su bolsillo. —Ah, ahí está. Venía a buscar a una joven que, por pura bondad, yo escondía en mi casa. Juana se estremeció aterrada. —Y aun cuando fuese así —respondió en voz baja—, ¿qué crimen habría cometido? ¿No está permitido a una mujer venir a ver a otra? Llámela y le dirá si nuestra amistad no es confesable. —Señora —interrumpió Cagliostro—, me dice eso porque sabe que no está aquí. —¿Qué no está aquí? —exclamó espantada. —¿No está aquí, Olip? —Ah —dijo Cagliostro—, quiere convencerme de que lo ignora habiendo cooperado al rapto. —¿Al rapto? ¿Yo? —exclamó Juana, abrigando cierta esperanza. —¿Se la ha raptado y usted me acusa? —Hago más, se lo probaré. —Pruébelo —dijo la condesa. Cagliostro tomó un papel que estaba encima de la mesa y se lo mostró. Era una esquela dirigida al conde. Decía, —Caballero y generoso protector, perdóneme que le deje, pero yo amo al señor de Bozir sobre todo. Viene a buscarme y yo le sigo. Adiós. Reciba la expresión de mi gratitud. —Bozir —dijo Juana, anonadada—. Bozir, pero él no sabía la dirección de Olip. —Sí, señora —contestó Cagliostro, mostrándole un segundo papel que sacó de su bolsillo. —Miren, he recogido este papel en la escalera. ¿Habrá caído del bolsillo del señor de Bozir? —La condesa estremecida leyó. —El señor de Bozir hallará a la señorita Olip en la calle de Saint-Claude, en la esquina del boulevard. La encontrará y la acompañará inmediatamente. Es una amiga sincera la que lo aconseja. Tiempo es ya de que cese la esclavitud de la infeliz. —¡Oh! —exclamó la condesa. —Y se la ha llevado. —dijo fríamente Cagliostro. —Pero, ¿quién ha escrito esta esquela? —Según las apariencias usted, la sincera amiga de Olip. —Pero, ¿cómo ha podido entrar hasta aquí? —exclamó Juana, mirando con rabia a su impasible interlocutor. —Es que no puede entrar con su llave. —Note que si la tengo yo, no la puede tener Bozir. —Cuando se dispone de una llave, se pueden tener dos —insistió Cagliostro, mirándola de frente. —Usted posee pruebas convincentes —respondió lentamente la condesa. —En tanto que yo solo tengo meras sospechas. —Oh, yo también las tengo, y más fundadas que las suyas, señora. —Y después de estas palabras, el conde despidió a su interlocutora con un casi imperceptible ademán. Ella empezó a bajar, pero a lo largo de la antes desierta y sombría escalera, halló ahora veinte bujías y veinte lacayos espaciados, ante los que Cagliostro exclamó en voz alta y por dos veces. —La señora condesa de la mot. —Como un basilisco que lanza fuego y veneno, salió Juana jurando venganza. Capítulo 73 La carta y el recibo El día que siguió a aquel en que ocurrieron los acontecimientos relatados, era el último del plazo fijado por la misma reina a los joyeros Bohemer y Bosange. Como la carta de su majestad les recomendaba circunspección, esperaban que alguien, portador de las quinientas mil libras, se presentara en su establecimiento. Y en previsión de esto, prepararon entusiasmados un recibo, que resultó un documento inútil, pues nadie fue a retirarlo. La noche transcurrió muy cruel para los joyeros, que esperaron en vano la llegada de un mensajero inverosímil. Sin embargo, se consolaron pensando que la reina tenía ocurrencias extraordinarias, y se veía obligada a ocultar la operación, por lo que el emisario no llegaría quizás sino después de la medianoche. La llegada del alba del siguiente día sacó a Bohemer y Bosange sus quiméricas esperanzas. Este último tomó una resolución, y se dirigió a Versalles acompañado de su socio. Pidió ser introducido ante la presencia de la reina. Se le respondió que ello sería imposible si no tenía carta de audiencia. Asombrado, inquieto, insistió, como conocía a la gente y tenía el talento de saber colocar aquí y allá en las antesalas algunas piedras de desecho, le proporcionaron el medio de situarse en el lugar por donde había de pasar su majestad cuando volviese de su paseo por el Trianón. En efecto, María Antonieta estremecida aún por la entrevista con Charny, del que se había convertido en amante sin ser su querida, volvía con el corazón rebosante de alegría y el espíritu radiante, cuando divisó la silueta algo contrita y respetuosa de Bohemer, quien viéndose saludado por la reina, en forma que él interpretó de la mejor manera, se atrevió a pedirle unos momentos de audiencia, que le fueron prometidos para dos horas más tarde, es decir, para después de la hora de comer. Se fue el joyero a llevar la noticia a Bosange que esperaba en el coche. No hay la menor duda, se dijeron comentando los menores gestos y las menores palabras de María Antonieta, de que su majestad tiene en su cajón la cantidad que no pudo pagar ayer. Ella nos ha citado a las dos, porque a esta hora estará sola. Cuando dieron las dos, el joyero estaba en su puesto, e inmediatamente fue introducido ante su majestad. —¿Qué ocurre, Bohemer? —preguntó la reina. —¿Viene a hablarme otra vez de joyas? Bohemer creyó que alguien estaba escondido y que la reina tenía miedo de ser oída. Adoptó entonces un cierto aire de inteligencia al responder, a la vez que miraba a su alrededor. —Sí, señora. —¿Qué busca? —interrogó la reina, sorprendida. —¿Tiene que comunicarme acaso algún secreto? Él no respondió nada, algo sofocado por este disimulo. —El mismo secreto de otras veces, una joya para vender —prosiguió María Antonieta. —¿Algún aderezo incomparable? —Oh, no se asuste así, no hay nadie que pueda oírnos. —Entonces —murmuró Bohemer. —¿Entonces qué? —Entonces puedo decir a su majestad... —Diga pronto, Bohemer. El joyero se aproximó con su más amable sonrisa. —Puedo decir a su majestad que se olvidó ayer de nosotros —dijo enseñando sus dientes amarillos. —¿Que los olvidé? Explíquese. —Es que ayer vencía el plazo. —¿El plazo? —¿Qué plazo? —Perdón, majestad, si me permito. Ya sé que es una indiscreción. Tal vez la reina no esté preparada, pero... —Vamos, Bohemer —exclamó la reina. —No comprendo una palabra de lo que me dice. Explíquese. —Su majestad no recuerda, sin duda. Es natural, en medio de tantas preocupaciones. —¿Qué no recuerdo? Acabe, señor joyero. —Ayer vencía el primer plazo del pago del collar —dijo Bohemer tímidamente. —Así pues, ¿vendió su collar? —Me parece que sí —murmuró Bohemer, mirándola estupefacto. —¿Y los compradores no se lo han pagado, mi pobre Bohemer? Tanto peor. Es preciso que esas gentes hagan lo que he hecho yo. Si no pueden comprarles el collar, que se lo devuelvan abonando las arras. —¿De veras? —balbuceó el joyero vacilante. —¿Qué hace el honor de decirme, su majestad? —Digo, mi querido Bohemer, que si sus compradores le devuelven su collar como lo he hecho yo, dejándoles 250.000 libras de gratificación, esto aumentará a dos millones el valor del collar. —¿Su majestad dice que nos ha devuelto el collar? —exclamó Bohemer, bañado por un sudor frío. —Sí, lo digo —respondió la reina tranquilamente. —¿Qué le pasa? —¿Cómo? ¿Su majestad niega haber comprado el collar? —exclamó el joyero. —¿Pero qué significa esta comedia? —preguntó severamente la reina. —¿Acaso ese maldito collar está predestinado a hacer perder la cabeza a la gente? —Me pareció oír de boca de su majestad la palabra, devuelto, aventuró Bohemer, temblando como un azorado. —¿Su majestad ha dicho que nos había devuelto el collar de diamantes? La reina miró a Bohemer cruzando los brazos. —Felizmente tengo con qué poderle refrescar la memoria —dijo—, porque es un hombre bien olvidadizo, señor Bohemer, para no verme obligada a decirle algo más desagradable. Se dirigió rectamente a su velador, sacó un papel y lo tendió al joyero. —Me parece que la redacción está bastante clara —dijo—, y se sentó para poder mirar mejor el desventurado mientras leía. El rostro de éste expresó al principio la más completa incredulidad y después paulatinamente el espanto más terrible. —Pues bien —dijo la reina—, no podrá menos que reconocer este recibo que demuestra en debida forma la devolución del collar, a menos que se haya olvidado de que se llama Bohemer. —Pero, señora—, exclamó Bohemer, sofocado a la vez por la rabia y el espanto—, yo no he firmado este recibo. La reina retrocedió fulminando a su interlocutor con una mirada centelleante. —¿Lo niega? —En absoluto. Aunque tuviera que dejar aquí mi libertad. Mi vida, tengo que decir que yo no he recibido ese collar jamás, ni he firmado este recibo. Aunque aquí se hallase la horca y el verdugo, repetiría de nuevo. —No, majestad, este recibo no es mío. —Vamos, caballero —dijo la reina, palideciendo ligeramente—. —¿Le he robado, entonces? Tengo, pues, su collar. Bohemer buscó en su bolsillo y sacó una carta que a su vez entregó a la reina. —No creo, señora—, dijo con voz respetuosa pero alterada por la emoción—, que si su majestad hubiese querido devolver el collar hubiera escrito este reconocimiento. —¿Qué es este pedazo de papel? —exclamó la reina. —Yo no he escrito nunca esto. ¿Acaso es esta mi letra? —Está firmado —dijo Bohemer vacilante. —Maria Antonieta de Francia. Está loco. ¿Soy yo de Francia? ¿No soy archiduquesa de Austria? ¿No es absurdo decir que yo haya escrito esto? —Vamos, señor Bohemer, el lazo es demasiado burdo y debe comunicarlo así a sus falsarios. —¡A mis falsarios! —balbuceó el joyero que estuvo a punto de desmayarse al oír estas palabras. —¿Su majestad sospecha de mí, de Bohemer? —¿No sospecha usted de mí, de María Antonieta? —dijo la reina con altivez. —¿Pero esa carta? —insistió él, indicando el papel que la reina tenía en sus manos. —¿Y ese recibo? —contestó ella, mostrando el papel que él no había dejado todavía. Bohemer se vio obligado a apoyarse en un sillón. El entarimado bailaba bajo sus pies. Aspiraba el aire a grandes bocanadas y el color purpúreo de la apoplejía había sustituido a la lívida palidez del desfallecimiento. —Devuélvame mi recibo —dijo la reina. —Lo tengo por válido, y usted queda con su carta firmada por María Antonieta de Francia. Cualquier juez le dirá el valor que tiene. Y tras haberle lanzado la esquela y haberle arrancado el recibo de las manos, le dio la espalda y pasó a una habitación vecina, abandonando a su suerte al desdichado. No obstante, después de algunos minutos que le sirvieron para recuperarse, salió, aturdido del gabinete, y se dirigió al encuentro de Bosange, al que contó lo sucedido en tal forma que se hizo sospechoso para su propio asociado. Pero repitió tanto y con tal convicción lo ocurrido, que Bosange empezó por arrancarse la peluca, lo que para las personas que pasaban y que miraban hacia el carruaje, fue a la vez el más doloroso y cómico de los espectáculos. Sin embargo, como no era cosa de pasar el día entero dentro de la carroza desesperándose, los dos joyeros pensaron que debían unirse para forzar, si era posible, la puerta de la reina, y obtener algo que se pareciese a una explicación. Se encaminaron, pues, hacia el palacio, con un aspecto que inspiraba lástima. Cuando se encontraron con un oficial que iba a buscar a uno o al otro, calcúlese la alegría de los infelices y su prisa para obedecer. Los dos joyeros fueron introducidos sin tardanza. Capítulo 74 Rey, no puedo. Príncipe, no quiero. Roán, lo acepto. La reina parecía esperar impacientemente. Por eso, cuando divisó a los joyeros, dijo con viveza. Ah, ya tenemos aquí al señor Bosange. Ha acudido a buscar refuerzos, Bohemer. Tanto mejor. El aludido no encontró nada que decir, pero pensaba muchas cosas. Lo que mejor cuadra en estas ocasiones es proceder con ademanes. Bohemer se echó a los pies de María Antonieta. El ademán no podía ser más expresivo. Bosange lo imitó. Caballeros, en este momento estoy tranquila y no me irritaré más. Se me ha ocurrido, por otra parte, una idea que modifica mi modo de pensar respecto a ustedes. No hay duda de que en este asunto somos víctimas de algún engaño misterioso, que no es misterioso para mí. Ah, señora, exclamó Bohemer entusiasmado por las palabras de la reina. No sospecha ya que nosotros hallamos... ¿Cómo cuesta pronunciar esta palabra? ¿Falsario? Crea que para mí es tan dura de oír como para usted de pronunciar, dijo la reina. No sospecho de ustedes, no. ¿Su majestad sospecha entonces de alguien? Contesten a mis preguntas. Dicen que no tienen los diamantes. No los tenemos, respondieron al mismo tiempo los dos joyeros. ¿No les importa saber a quién se los había entregado yo para que se los devolviese, porque esto me concierne? ¿Vieron a la condesa de la mot? Perdone, señora, la hemos visto. Y no les dio nada de mi parte. No, majestad, la señora condesa nos dijo tan solo, esperen. Pero esa carta mía, ¿quién se la entregó? ¿Esta carta? Contestó Bohemer, la que su majestad ha tenido en sus manos, un mensajero desconocido que la trajo a nuestra casa durante la noche. Y mostró la carta falsa. Ah, exclamó la reina. Bien, ya ve que no procede directamente de mí. Llamó y apareció un criado. ¿Qué hagan venir a la señora condesa de la mot? Ordenó tranquilamente. ¿No ha visto a nadie más? Continuó diciendo con la misma calma. ¿No vieron al señor de Rohan? Al señor de Rohan, sí, señora. Vino a hacernos una visita y a informarse. Muy bien, no vayamos más lejos. Desde el momento en que el señor cardenal de Rohan se encuentra mezclado en este asunto, harían mal en desesperarse. Ya adivino lo que ha pasado. La señora de la mot al decir esta palabra, esperen, habrá querido decir, no, no adivino nada ni quiero hacerlo. Vayan a encontrar al señor cardenal y cuéntenle lo que me acaban de decir. No pierdan tiempo y añadan que yo lo sé todo. Los joyeros, reanimados por este pequeño hálito de esperanza, cambiaron entre ellos una mirada más tranquila. Bosanche, que quería decir algo, se atrevió a insinuar en voz baja. Sin embargo, la reina tiene entre sus manos un recibo falso, y lo que es falso es un delito. María Antonieta frunció el ceño. Es verdad, dijo, puesto que si ustedes no recibieron el collar, esto es una falsedad. Pero para comprobarlo es indispensable que se careen con la persona a quien encargué la misión de entregarles los diamantes. Cuando quiera su majestad, exclamó Bosanche, nosotros como honrados comerciantes no tememos la luz. Vayan pues a buscar la evidencia a casa del cardenal. Sólo él puede aclarar todo esto. ¿Nos permitirá a su majestad que le traigamos la respuesta? Preguntó Bohemer. Lo sabré antes que ustedes, respondió la reina. Ya les sacaré del apuro. Vayan. Los despidió, y cuando hubiera un partido, cada vez más inquieta, empezó a enviar emisario tras emisario en busca de la señora de la mot. No la seguiremos en sus averiguaciones y en sus sospechas. Por el contrario, vamos a abandonarla para unirnos a los joyeros en busca de la tan deseada verdad. El cardenal estaba en su casa leyendo, con ira imposible de describir, una pequeña carta que la señora de la mot acababa de remitirle, según decía desde Versalles. La misiva era dura, y sacaba toda esperanza al cardenal. Le conminaba para que no pensase en nada. Le prohibía que apareciese en Versalles, y hacía un llamamiento a su lealtad para no reanudar unas relaciones que se habían convertido en imposibles. Al leer de nuevo estas palabras, el cardenal se sobresaltaba, leyendo deletreaba palabra por palabra, y parecía querer pedir cuentas al papel de las duras frases que una mano cruel había acumulado. Coqueta, caprichosa, pérfida, decía en su desesperación. Oh, me vengaré. Reunía entonces todas las ruindades que consuelan a los corazones débiles en sus dolores de amor, pero que no bastan para curarlos. Me ha escrito cuatro cartas, cada una de las cuales es más injusta y tiránica que las anteriores. Me ha tomado por mera distracción. Es una humillación que apenas podría perdonarle si no me sacrificase a un nuevo capricho. Y el infeliz, creyéndose burlado, releía con el fervor de la esperanza, carta por carta, cuyo rigor estaba apuntalado con un arte de proporciones despiadadas. La última era una obra maestra de maldad que había consternado al cardenal, y sin embargo amaba éste hasta tal punto que, por espíritu de paradoja, se deleitaba leyendo, y volviendo a leer las frías líneas llenas de dureza que procedían de Versalles, según la señora de la mot. En aquel preciso momento se presentaron en su palacio los joyeros. Quedó el cardenal muy sorprendido por su insistencia en forzar la consigna. Despidió tres veces a su ayuda de cámara, el cual volvió por cuarta vez, diciendo que Bohemer y Bosange habían expresado su propósito de no retirarse, sino por la fuerza. ¿Qué significa esto? inquirió el cardenal. Hágalos entrar. Entraron. Sus rostros trastornados demostraban de manera elocuente los combates que habían tenido que sostener, moral y físicamente. Si bien es cierto que habían quedado vencedores en uno de estos combates, también lo es que habían perdido el otro. Ante todo, ¿qué significa esa brutalidad, señores joyeros? clamó el cardenal. ¿Se les debe algo aquí, acaso? El tono de esta acogida espantó a los dos asociados. ¿Es que las escenas anteriores se van a repetir? sugirió Bohemer con un guiño a su compañero. No, 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 dijo este último sujetando su peluca con un gesto belicoso. En cuanto a mí estoy dispuesto a todos los ataques. Y dio un paso adelante en forma casi amenazadora, mientras Bohemer más prudente quedaba algo atrás. El cardenal creyó que se habían vuelto locos, y así lo dijo claramente. Monseñor, suplicó desesperado Bohemer, cortando las palabras con un suspiro. Justicia, misericordia. Evite que desesperemos, y no nos fuerce a faltar al respeto al más grande e ilustre de los príncipes. Caballeros, o no están locos, y en tal caso les haré echar por las ventanas, o lo están, en cuyo caso les haré poner sencillamente en la puerta. Elijan. Monseñor, no somos locos, sino robados. ¿Qué me importa a mí? replicó el señor de Rohan. No soy el jefe de policía. Pero tiene el collar en sus manos, monseñor, dijo Bohemer sollozando. Se verá obligado a deponer ante la justicia. ¿Que yo lo tengo? ¿Acaso ha sido robado el collar? Sí, monseñor. ¿Y qué dice la reina? La reina nos ha enviado a usted, monseñor. Su majestad es muy amable, pero ¿qué puedo hacer yo, amigos míos? Lo puede todo, monseñor. Por ejemplo, decir que se ha hecho del collar. ¿Yo? Sin duda. Mi querido señor Bohemer, podría utilizar semejante lenguaje si yo perteneciese a la banda de ladrones que ha robado el collar a la reina. No es a la reina a quien se lo han robado. Dios mío, ¿a quién entonces? La reina niega haberlo tenido en su poder. Que lo niega, repitió el cardenal vacilando. ¿No tiene un recibo de ella? La reina dice que es falso. Vamos, han perdido la cabeza, caballeros. Es verdad, interrogó Bohemer a Bosanche, que contestó con un triple asentimiento. La reina niega no solo que haya escrito el reconocimiento, puesto que dice que es falso, sino que nos ha enseñado un recibo según el cual nos había devuelto el collar. Un recibo suyo, se interesó el cardenal. ¿Y este recibo? Es tan falso como el otro, señor cardenal. Usted lo sabe bien. ¿Falso? ¿Dos documentos falsos? ¿Y dice que yo lo sé? Seguramente, puesto que vino para confirmar lo que nos había dicho la señora de la mot, porque sabía que habíamos vendido el collar y que estaba en poder de la reina. Veamos, dijo el cardenal, pasando una mano por su frente. Me parece que todas estas son cosas muy graves. Entendámonos. He aquí mis operaciones con ustedes. Sí, monseñor. En primer término, compra hecha por mí, por cuenta de su majestad, de un collar de cuyo importe les adelanté 250 mil libras. Es verdad, monseñor. Tras esto, venta suscrita directamente por la reina, al menos, según me han dicho, a plazos fijados por ella, y bajo la responsabilidad de su firma. ¿De su firma? Dice la firma de la reina, monseñor. Muéstrenmela. Aquí está. Los joyeros sacaron la carta. El cardenal pasó la mirada por ella. Pero son unos cándidos, María Antonieta de Francia. ¿No es acaso la reina una descendiente de la casa de Austria? Les han robado la letra y la firma. Todo es falso. Pero entonces, exclamaron los joyeros en el colmo de la desesperación. La señora de la mot debe conocer al ladrón y al falsario. La verdad de esta aserción impresionó al cardenal. Llamemos a la señora de la mot, dijo muy turbado. Sus criados se lanzaron a la busca de Juana, cuya carroza no podía estar muy lejos todavía. Sin embargo, Bohemer y Bozán, chagazapándose como las liebres en su agujero en las promesas de la reina, repetían. ¿Dónde está el collar? ¿Dónde está el collar? Me van a dejar sordo, respondió el cardenal de mal humor. Yo se lo he entregado personalmente a la reina. Esto es todo lo que sé. El collar, si no se nos paga. Queremos el collar, repetían los dos comerciantes. Señores, esto no me afecta en lo más mínimo, repitió el cardenal fuera de sí y decidido a despedirlos. La señora de la mot, la señora de la mot, gritaban Bohemer y Bozán, roncos ya. Ella es la que nos ha perdido. La señora de la mot es de una probidad sobre la que les prohíbo sospechar, bajo pena de ser apaleados en mi palacio. En fin, hay un culpable, dijo Bohemer en un tono lastimero. Estas dos falsedades han sido cometidas por alguien. ¿Yo acaso? Desafió el señor de Roán con altivez. En realidad, monseñor, no queremos decir esto. Pues bien, entonces. Entonces, monseñor, una explicación en nombre del cielo. Esperen a que pueda darme una a mí mismo. Pero, monseñor, ¿qué le diremos a la reina? Porque su majestad está indignada contra nosotros. ¿Y qué dice ella? Dice que usted o la señora de la mot tienen que poseer el collar, pero no ella. Pues bien, decidió el cardenal, pálido de vergüenza y de cólera. Vayan a decir a la reina que… No, no le digan nada. Ya ha habido bastante escándalo. Pero mañana, ¿me oyen? Yo oficio en la capilla de Versalles. Vengan. Verán cómo me acerco a la reina. Le hablo. Le pregunto si ella tiene el collar y oirán lo que ella responde. Si frente a mí niega, entonces, caballeros, como soy un roán, pagaré. Y dichas estas palabras, con un énfasis del que la prosa no puede dar una idea, el príncipe despidió a los dos asociados. Hasta mañana, pues, ¿no es así, monseñor? Hasta mañana, a las once de la mañana, en la capilla de Versalles, respondió el cardenal. Capítulo 75 Esgrima y Diplomacia A las diez del día siguiente, entraban en Versalles una carroza con las armas del señor de Bretail. Aquellos de nuestros lectores que se acuerden de la historia de Bálsamo y de Gilberto, no habrán olvidado que el señor de Bretail, rival y enemigo personal del señor de Rohan, buscaba desde hacía mucho tiempo la ocasión de inferir una herida mortal a su amigo. La diplomacia es a este respecto muy superior a la esgrima, ya que en este último arte, una respuesta, buena o mala, debe ser dada en un segundo, mientras que los diplomáticos tienen quince años y más, si es preciso, para dar su golpe y hacerlo mortal. El señor de Bretail había hecho pedir una hora antes audiencia al rey, y halló a su majestad vistiéndose para ir a misa. Tiempo soberbio, dijo Luis XVI alegre cuando el diplomático entró en el gabinete. Un verdadero tiempo de la asunción. Vea, no hay una sola nube en el cielo. Me hallo desolado por tener que traer una nube a su tranquilidad, respondió el ministro. Vamos, exclamó el rey frunciendo el ceño. Ya tenemos un mal principio del día. ¿Qué ocurre? Me encuentro en un verdadero apuro para contar esto, Sir, más aún porque se trata de un asunto que no se refiere a mi ministerio. Es algo así como un robo, y concierne al jefe de policía. ¿Un robo? murmuró el rey. Usted es el guardasello, si los ladrones acaban por hallar siempre a la justicia. Esto concierne al guardasello, si como lo es, puede hablar. Pues bien, majestad, he aquí la cuestión. ¿Ha oído hablar de un collar de diamantes? ¿El del señor Bohemer? El mismo, Sir. ¿El que la reina rechazó? Precisamente. Esta negativa me ha valido un hermoso buque, el Sufran, dijo el rey frotándose las manos. Pues bien, majestad, dijo el varón de Bretail, insensible a todo el daño que iba a hacer. Ese collar ha sido robado. Tanto peor, era muy caro, pero los diamantes pueden ser identificados. Separarlo sería perder el fruto del robo, se dejará el collar entero y la policía lo encontrará. Sir, contestó el varón de Bretail, no se trata de un robo ordinario, circulan muchos rumores. ¿Rumores? ¿Qué quiere decir? Se pretende, señor, que la reina ha guardado ese collar. ¿Cómo? ¿Guardado? En presencia mía no lo quiso, y ni siquiera lo miró. Locuras, cosas absurdas, varón. La reina no ha guardado el collar. Sir, no he utilizado la palabra adecuada. Las calumnias son siempre tan ciegas a propósito de los soberanos, que la expresión es harto molesta para los oídos reales. La palabra guardado... Bueno, señor Bretail, dijo el rey sonriendo, supongo que no se dirá que la reina lo ha robado. Majestad, respondió el señor de Bretail con viveza. Se dice que la reina volvió a adquirirlo después de haberselo rechazado. Se dice, y no tengo necesidad de repetir aquí hasta qué punto mi respeto y mi devoción desprecian estas infames suposiciones, que los collaros poseen un recibo de su majestad la reina, para dar fe de que ella guarda el collar. El rey palideció. Se dice esto, repitió. Que no se dice. Pero después de todo, esto no me asombra. La reina habrá comprado secretamente el collar y yo no la censuraré por esto. La reina es una mujer y el collar es una pieza rara y maravillosa. Adiós, gracias. María Antonieta puede gastar un millón y medio para su tocado si lo desea. Yo lo aprobaré. No habrá hecho mal más que una cosa, no decírmelo. Pero no es al rey al que le interesa mezclarse en este asunto, sino al marido. Este reñirá a la mujer si quiere, o si puede. No reconozco a nadie el derecho a intervenir, ni siquiera con una maledicencia. El varón se inclinó ante tan nobles y firmes palabras del rey. Pero Luis XVI no tenía más que la apariencia de la firmeza. Un momento después de haberla manifestado, parecía vacilante, inquieto. Y puesto que habla de robo, ¿no había dicho que era un robo? Si lo ha habido, el collar no estaría en las manos de la reina. Sea lógico. Su majestad me ha sorprendido con su cólera y no he podido concluir. Mi cólera, yo colérico, varón, varón. Y el buen rey se echó a reír. Mire, dígamelo todo. Inclusive que la reina ha vendido el collar a los judíos. Desdichada. Algunas veces tiene necesidad de dinero y yo no se lo doy siempre. He aquí precisamente lo que iba a tener el honor de decir a su majestad. La reina hizo pedir hace dos meses, por mediación del señor de Calón, 500 mil libras. Y su majestad se negó a firmar el crédito. Es verdad. Pues bien, sir. Ese dinero, según se dice, debía servir para pagar la primera entrega de la compra del collar. La reina, al no tenerlo, no pagó. Y bien, dijo el rey, interesado paulatinamente, como cuando la duda va convirtiéndose en certeza. Pues bien, señor. Aquí empieza la historia que mi celo me obliga a contar a su majestad. ¿Qué? ¿Dice que la historia comienza aquí? ¿Qué ha ocurrido entonces, Dios mío? No, exclamó el rey. Sir, se dice que la reina se dirigió a determinada persona para disponer de dinero. ¿A quién? A un judío, ¿verdad? No, majestad. Dios mío, dice esto con un aire extraño, Bretheil. Vamos, ya lo adivino. Una intriga extranjera. La reina habrá pedido dinero a su hermano, a su familia. Está el de Austria en todo esto. Ya se sabe hasta qué punto se mostraba susceptible el rey a propósito de la corte de Viena. Ojalá hubiera sido así, contestó el señor de Bretheil. ¿Cómo? ¿A quién, pues, ha podido pedir la reina ese dinero? Sir, no me atrevo. Me sorprende, caballero, dijo el rey, levantando la cabeza y adoptando de nuevo una actitud firme. Hable inmediatamente y nómbreme el prestamista del dinero. El señor de Rohan, Sir. ¿No se ruboriza al nombrar al señor de Rohan el hombre más arruinado del reino? Majestad, aventuró el señor de Bretheil, bajando la mirada. He aquí un aire que me disgusta, añadió el rey. Y se debe explicar pronto, señor guardasellos. No, Sir, por nada del mundo, teniendo en cuenta que nada me puede obligar a que pronuncie una palabra comprometedora para el honor de mi rey y de mi soberana. El rey frunció el ceño. Descendemos mucho, señor de Bretheil, dijo. Esta relación policiaca está impregnada de emanaciones pestilentes de la centina de donde surge. Toda calumnia emana miasmas mortales, Sir. Y he aquí porque es necesario que los reyes realicen una acción purificadora, acudiendo a los grandes remedios, si quieren evitar que ese veneno empañe el brillo de su trono. El señor de Roan, murmuró el rey, pero es verosímil, el cardenal deja decir. Su majestad se convencerá de que el señor de Roan ha estado en negociaciones con los joyeros Bohemer y Bosanche, que el asunto de la venta ha sido arreglado por él, que estipuló las condiciones del pago. De veras, exclamó el rey turbado por la cólera y los celos. Es un hecho que el más sencillo interrogatorio demostrará. Le aseguro, Sir, que así ocurrirá. Me lo asegura. Bajo mi responsabilidad, Sir, y sin la menor reserva. El rey empezó a dar grandes pasos por su gabinete. Cosas muy graves son estas, ciertamente. Mas no veo todavía en todo esto el robo de que me hablaba. Sir, los joyeros dicen tener de la reina un recibo firmado, según el cual posee el collar. Ah, exclamó el rey, animado por un rayo de esperanza. Ella niega. Ya ve pues que niega, Bretail. Sir, yo no he dejado creer a su majestad en ningún momento, que no estuviese seguro de la inocencia de la reina. Yo me haría digno de lástima si su majestad no creyese que guardo todo el respeto, todo el amor posible en mi corazón para la más pura de las mujeres. Entonces, ¿acusa al señor de Rohan? Oh, majestad, las apariencias aconsejan. Grave acusación, Bretail. Ah, que quedará destruida tal vez ante una encuesta. Pero esta es indispensable. Piense, señor, que la reina asegura que no tiene el collar, que los joyeros pretenden haberselo vendido, que el collar no se encuentra y que la palabra robo ha sido pronunciada por el pueblo junto al nombre del señor de Rohan y al nombre sagrado de la reina. Es verdad, es verdad, reconoció el rey trastornado. Bretail, es necesario que todo este asunto quede aclarado. Absolutamente, Sir. Dios mío, ¿quién pasa allá por la galería? ¿No es el señor de Rohan que se dirige a la capilla? Todavía no, majestad. El señor de Rohan no puede dirigirse a la capilla. No son las once, y como oficia hoy, tiene que revestirse de los hábitos pontificales. No es él quien pasa. Su majestad dispone aún de media hora. ¿Qué hacer entonces? ¿Hablarle? ¿Llamarlo? No, Sir. ¿Permite que dé un consejo a su majestad? No haga que salga a la luz el asunto antes de haber hablado con su majestad la reina. Sí, asintió el rey. Ella me dirá la verdad. No dudemos un solo instante de ello, señor. Vamos, varón. Colóquese allí y sin la menor reserva ni atenuante, cuénteme lo que se dice. Lo tengo detallado en esta cartera con las correspondientes pruebas. Empecemos, pues. Deje que haga cerrar la puerta del gabinete. Tenía dos audiencias por la mañana, pero las haré aplazar. El rey dio unas órdenes y volviéndose a sentar, dirigió una última mirada por la ventana. Ahora sí es el cardenal. Mire. Bretail se levantó, se acercó a la ventana y desde detrás de las cortinas divisó al señor de Rohan, que con su gran ropaje de cardenal y de arzobispo, se dirigía a las habitaciones que le habían sido designadas cada vez que debía oficiar solemnemente en Versalles. Al fin ha llegado, exclamó el rey levantándose. Tanto mejor, dijo el señor de Bretail. La explicación no sufrirá ningún retraso. Y se puso a informar al rey con todo el celo de un hombre que está decidido a perder a otro. Un arte infernal había reunido en la cartera todo lo que podía abatir al cardenal. El rey veía cómo se iban amontonando las pruebas de la culpabilidad del señor de Rohan, pero se desesperaba al notar que no llegaban las pruebas de la inocencia de la reina. Sufría impacientemente este suplicio desde hacía un cuarto de hora, cuando de pronto se oyeron unos gritos en la galería vecina. El rey prestó atención y Bretail interrumpió la lectura. Un oficial vino a golpear en la puerta del gabinete. —¿Qué ocurre? —preguntó el rey, cuyos nervios estaban en tensión desde la revelación del señor de Bretail. El oficial se presentó. —Sir, su majestad la reina ruega a su majestad que tenga a bien pasar a sus habitaciones. —Hay algo nuevo —dijo Luis XVI palideciendo. —Tal vez —murmuró Bretail. —Voy a las habitaciones de la reina. Espéreme aquí, señor de Bretail. —Bien, ya llegamos al desenlace —se dijo el guardasellos. Capítulo 76 Gentil hombre, cardenal y reina En el momento en que el señor de Bretail entraba en el gabinete del rey, el señor de Charny, pálido, agitado, había hecho solicitar una audiencia a la reina. Esta se estaba vistiendo. Vio desde la ventana de su tocador que daba a la terraza a Charny, que insistía en ser introducido. Antes de que hubiese terminado la petición, la reina dio orden de que se le hiciese pasar. Charny entró, estrechó temblando la mano que la soberana le tendía, y con voz ahogada dijo. —Señora, qué desgracia. —¿Qué le ocurre? —exclamó la reina, palideciendo al ver que su amigo estaba sin color en el rostro. —Señora, ¿sabe de lo que acabo de enterarme? ¿Sabe lo que se dice? ¿Sabe de lo que el rey debe ya estar enterado o lo estará mañana? —Dígamelo todo, soy fuerte —exclamó, apoyando una mano sobre el corazón. —Se dice, señora, que ha comprado un collar de Bohemer y Bosanche. —Lo he devuelto —dijo ella con viveza. —Escuche, se dice que ha simulado devolverlo, que creía poder pagarlo, que el rey se lo impidió negándose a firmar la orden del señor de Calón, que entonces se dirigió a determinada persona para encontrar dinero, y que esta persona es... su amante. —¿Usted? —exclamó la reina, con un gesto de sublime confianza. —¿Usted, caballero? Deje que digan lo que quieran. El título de amante no es para ellos una injuria tan dulce como agradable verdades que pueda para siempre el título de amigo entre los dos. Charny se detuvo confuso ante esta incontrastable elocuencia que exhala el verdadero amor. Pero el tiempo que tardó en responder inquietó a la reina y la hizo exclamar. —¿De quién quiere hablar, señor de Charny? La calumnia es un lenguaje que no comprendo. ¿Acaso usted lo consigue? —Señora, présteme mucha atención, porque los momentos son graves. Ayer fui con mi tío, el señor de Sufran, a casa de los joyeros de la corte, Bohemir y Bosange. Mi tío había traído unos diamantes de la India. Quería que se los tazasen. Se habló de todo y de todos. Los joyeros contaron al bailío una espantosa historia que hacen circular los enemigos de su majestad. —Señora, estoy desesperado. Si ha comprado el collar, cuéntemelo. Si no lo ha pagado, dígamelo también. Pero no me deje creer que el señor de Rohan ha pagado por usted. —¡El señor de Rohan! —exclamó la reina. —Sí, el señor de Rohan, el que pasa por ser el amante de la reina. Aquel a quien la reina pide prestado dinero. El que el desgraciado señor de Charny ha visto en el parque de Versalles, sonriendo a la reina, arrodillado ante la reina. —¿El qué? —Caballero. —interrumpió María Antonieta. —Si cuando no me ve da crédito a todo lo que se dice, es que no me ama cuando me ve. —Oh —replicó el joven—. Hay un peligro cercano, y le vengo a pedir un favor. —¿Cuál es el peligro que me amenaza? —interrogó la reina. —El peligro, señora, quien no lo adivina es un insensato. El cardenal sirviendo de garantía a la reina, pagando en su nombre, la pierde. No quiero referirme al disgusto que pueda causarme la confianza que le inspira el señor de Rohan. —Está loco —dijo María Antonieta, colérica. —No estoy loco, señora, pero usted es desgraciada, está perdida. Ya le he visto en el parque. Me dijo que me había equivocado. Hoy se ha sabido todo, la mortal verdad. La reina tomó del brazo a Desharni. —Loco, loco —dijo con inexpresable angustia—. Crea en el odio, en lo imposible. Vea sombras, pero en nombre del cielo. Después de lo que le he dicho, no crea que sea culpable. —Culpable. Esta palabra me haría saltar en un bracero encendido. Culpable. Con... —¡Ja! Yo que jamás he pensado en usted sin rogar a Dios que me perdonase este pensamiento que me parecía un crimen. —¡Oh, señor Desharni! Si no quiere que hoy me vea perdida y muerta mañana, no me diga que me cree culpable. Olivier se retorcía las manos con angustia. —Escúcheme si quiere que le preste un favor eficaz —dijo. —Un favor de usted —exclamó la reina—. De usted, más cruel que mis enemigos. Porque estos no hacen sino acusarme mientras que usted sospecha de mí. Un favor del hombre que me desprecia, jamás. Olivier se acercó y retuvo entre sus manos la de la reina. —Pronto se convencerá de que no solo sé gemir y llorar. Los momentos son preciosos. Esta tarde ya no habrá tiempo para hacer lo que procede. ¿Quiere salvarme de la desesperación salvándose el propio tiempo de lo probio? —Caballero. —Oh, no regatearé las palabras frente a la muerte. Si no me escucha, le aseguro que esta noche los dos estaremos muertos. Usted de vergüenza y yo por haberla visto morir. —De cara al enemigo como en una batalla, señora. De cara al peligro, de cara a la muerte. Luchemos juntos. Si sucumbe, no estará sola. —Mire, señora, vea en mí un hermano. ¿Tiene necesidad de este dinero para pagar el collar? —¿Yo? —No lo niegue. —Le digo... —No me diga que no tiene el collar. —Le juro... —No jure si quiere que la ame. —Olivier. —Le queda aún un procedimiento para salvar su honor y mi amor. El collar vale un millón seiscientas mil libras, de las que usted ha pagado doscientas cincuenta mil. Aquí tiene un millón y medio. Tómelo. —¿Qué es esto? —No lo mire. Tómelo y pague. —Sus bienes vendidos. ¿Yo liquidar sus posesiones? —Oh, se despoja por mí. Es un noble corazón, y yo no puedo comerciar con un amor así. Olivier, yo le amo. —Acepte. —No, pero yo le amo. —¿El señor de Rouen pagará, entonces? —Piensa, señora, que no es una generosidad de su parte, sino una crueldad que me aniquila. ¿Lo acepta del cardenal? —Yo, delira, señor de Charny. Soy la reina, y si doy a mis súbditos amor y fortuna, jamás acepto de ellos don alguno. —¿Qué hará, entonces? —Usted me dictará la norma de conducta. ¿Qué dice que piensa el señor de Rouen? —Cree que es su querida. —Es muy duro, Olivier. —Hablo como se habla frente a la muerte. —¿Qué dice que piensan los joyeros? —Que no pudiendo pagar la reina, pagará el señor de Rouen por ella. —¿Qué piensa el público a propósito del collar? —Que usted lo tiene escondido, y solo confesará cuando esté pagado, ya sea por el cardenal impulsado por su amor hacia usted, ya sea por el rey por miedo al escándalo. —Bien, déjeme ahora que le mire de frente y le pregunte, ¿qué piensa de las escenas que vio en el parque de Versalles? —Creo, señora, que tiene necesidad de demostrarme su inocencia —contestó enérgicamente Charny. La reina enjugó el sudor que humedecía su frente. —El príncipe Louis, cardenal de Rouen, gran limosnero de Francia —gritó la voz de Lugier en el corredor. —Él —murmuró Charny—, va a haber complacido sus deseos —dijo la reina. —¿Le recibirá? —Iba a hacerle llamar. —Pero yo... —Entré en mi tocador y dejé la puerta entreabierta para poder oír. —Señora... —Apúrese, porque el cardenal está aquí ya. —Y empujando al señor de Charny hacia la habitación que ella le había indicado, dejó la puerta como convenía e hizo entrar al cardenal. El señor de Rouen apareció en el umbral de la puerta. Estaba resplandeciente con su vestido de oficiante. Tras de él había quedado un séquito numeroso en el que figuraban Bohemer y Bosange, algo turbados con sus vestidos de ceremonia. La reina se dirigió al encuentro del cardenal tratando de sonreír. Luis de Rouen estaba serio, e inclusive triste. Tenía la calma del hombre valiente que va a combatir, el gesto imperceptiblemente amenazante del prelado que quizás tenga que perdonar. La reina le indicó un taburete. El cardenal permaneció de pie. —Señora... —dijo después de haber vacilado visiblemente—. —Yo tengo numerosas cosas importantes que comunicar a su majestad, que parece que ha tomado la tarea de evitar mi presencia. —Yo... —se extrañó la reina. —Le he visto tan poco, señor cardenal, que pensaba mandar un correo para que viniera. —¿Estoy solo con su majestad? —preguntó el cardenal en voz baja. —¿Tengo el derecho de hablar con toda libertad? —Con toda libertad, señor cardenal, no sé violente, estamos solos. Y con su firme voz parecía querer enviar estas palabras al gentil hombre escondido en la habitación vecina. Gozaba con orgullo de su valor y de la seguridad que desde las primeras palabras infundiría al señor de Charny, que estaría oyendo. El cardenal se decidió a hablar. Acercó el taburete al sillón de la reina con el fin de estar lo más lejos posible de la puerta de dos hojas. —Anda con preámbulos —anotó la reina, afectando jovialidad. —Es que... —dijo el cardenal. —Es que... —repitió la reina. —¿No vendrá el rey? —No tenga miedo ni del rey ni de nadie —replicó con viveza la reina. —Oh, es de usted de quien tengo miedo —expresó el cardenal con voz conmovida. —Entonces razón de más. Yo no soy temible. Hable con pocas palabras y en alta e inteligible voz. Me gusta la claridad. Y si anda con rodeos, creeré que no es un hombre honorable. Nada de gestos. Me han dicho que tenía agravios contra mí. Hable. Me gusta la guerra. Y llevo en mis venas sangre que no teme a nada. Usted también. Ya lo sé. ¿Qué tiene que reprocharme? El cardenal suspiró y se levantó como para aspirar más ampliamente el aire de la habitación. Al fin, dueño de sí mismo, se dispuso a hablar. Capítulo 77 Explicaciones Como hemos dicho, la reina y el cardenal se hallaban cara a cara. Sharni, desde el gabinete, podía oír hasta las menores palabras de los interlocutores, y las explicaciones tan impacientemente esperadas. Señora, dijo el cardenal inclinándose, ¿sabe lo que pasa a propósito de nuestro collar? No, caballero, no lo sé, y tengo deseos de que me lo comunique. ¿Por qué me condena su majestad desde hace tanto tiempo a servirme de un intermediario para comunicarme con ella? ¿Por qué, si tiene algún motivo de odio, no me lo explica personalmente? No le comprendo, señor cardenal. No tengo ningún motivo para odiarle. Pero este no es, según creo, el motivo de nuestra conversación. Hágame el favor de informarme de una manera precisa de lo relativo a ese desgraciado collar. Ante todo, ¿dónde está la señora de la mot? La misma pregunta iba a formular a su majestad. Perdóneme, si alguien puede saber dónde está la señora de la mot, es usted. ¿Yo, señora? ¿Y a título de qué? Oh, no estoy aquí para recibir sus confesiones, señor cardenal. Tengo necesidad de hablar con la señora de la mot. La he mandado llamar. La han ido a buscar a su casa diez veces, y nadie responde. No dejará de conocer que esta desaparición es extraña. Yo también, señora. Me asombro de ella, porque he rogado a la señora de la mot que viniese a verme, y no he obtenido mejor resultado que su majestad. Entonces, dejemos a la condesa y hablemos de nosotros. Oh, no, señora. Hablemos de ella primero, porque ciertas palabras de su majestad me han dejado en una dolorosa sospecha. Me ha parecido que reprochaba mis asiduidades cerca de la condesa. Todavía no le he reprochado nada, caballero, pero aguarde. Oh, señora. Es que una parecida sospecha me explicaría todas las susceptibilidades de su alma, y entonces comprendería, aun con toda mi desesperación, el rigor hasta aquí inexplicable de que ha usado para conmigo. He aquí donde dejamos de comprendernos. Habla con una oscuridad impenetrable. Y no le pedí explicaciones para que embrolle más las cosas. Exprésese claramente. Señora, exclamó el cardenal, juntando sus manos y acercándose a la reina. Hágame el favor de no cambiar de conversación. Dos palabras más a propósito de lo que hablamos hace poco y nos hubiéramos entendido. Verdaderamente, caballero. Emplea un lenguaje que no conozco. Le ruego, pues, que utilicemos el francés. ¿Dónde está el collar que yo he devuelto a los joyeros? ¿El collar que usted ha devuelto? Exclamó el señor de Roan. Sí, ¿qué hizo de él? Yo no sé nada, señora. Veamos, es una cosa muy sencilla. La señora de la mot se llevó el collar. Lo ha devuelto en mi nombre. Los joyeros pretenden que no lo han recibido. Tengo un recibo que demuestra lo contrario. Los joyeros dicen que el recibo es falso. La señora de la mot podría explicarlo todo con una palabra, pero no se la encuentra. Pues bien, déjeme hacer suposiciones en lugar de comentar los hechos oscuros. La señora de la mot ha querido devolver el collar. ¿Usted que ha tenido siempre la manía, guiado por un espíritu benévolo sin duda, de que yo comprase el collar? ¿Usted que me hizo llegar el ofrecimiento de pagar en mi nombre? Ofrecimiento que su majestad rechazó muy duramente. Se apresuró a decir el cardenal suspirando. Bien, usted ha perseverado en esa idea fija de que yo continúe en posesión del collar, y no lo habrá devuelto a los joyeros para hacer que yo lo adquiriese en cualquier otra ocasión. La señora de la mot ha sido débil. Ella conocía mis repugnancias, la imposibilidad en que me hallaba de pagar, y la resolución inquebrantable que había tomado de no tener el collar sin el dinero. Ella ha conspirado con usted, llevada de su celo hacia mí, y hoy teme mi enojo y no se presenta. ¿Es esto? ¿He reconstruido los hechos en medio de esta oscuridad? Dígame que sí. Déjeme que le reproche esta ligereza, esta desobediencia a mis órdenes formales. Pagará con una reprimenda y todo habrá terminado. Hago más, le prometo el perdón de la señora de la mot y que salga de su escondite. Pero, por favor, claridad. La reina había pronunciado estas palabras con tal vivacidad y las había acentuado con tanta firmeza que el cardenal no se había atrevido a interrumpirla. Pero tan pronto como hubo acabado, se apresuró a decir. Señora, voy a responder a todas esas suposiciones. No, yo no he perseverado en la idea de que usted debía tener el collar, porque yo creía que el collar estaba en sus manos. Yo no me he puesto de acuerdo para nada con la señora de la mot a propósito del collar. Yo no lo tengo tampoco, como no lo tienen los joyeros, y como usted niega tenerlo. ¿Es posible? Dijo la reina estupefacta. ¿No tiene el collar? No, señora. ¿No aconsejó a la señora de la mot que se mantuviera el margen de esto? No, señora. ¿No la esconde? No, señora. Ni sabe tampoco dónde está. Lo mismo que usted, señora. Pero entonces, ¿cómo se explica todo lo que está ocurriendo? Señora, me veo obligado a confesar que no me lo explico. Pero además, no es la primera vez que me quejo ante la reina de no ser comprendido por ella. ¿Cuándo ha ocurrido esto otra vez, caballero? Yo no me acuerdo. ¿Sea bondadosa, señora? Dijo el cardenal. Y lea con el pensamiento mis cartas. ¿Sus cartas? Repitió la reina sorprendida. ¿Usted me ha escrito? Demasiado poco para lo que guardaba dentro del corazón. La reina se levantó. Parece que nos burlamos el uno del otro. Acá vemos esta broma. ¿Qué está hablando de cartas? ¿A qué cartas se refiere? ¿Y qué tiene bajo el corazón o en el corazón? Que no sé cómo dijo. Dios mío, señora. Quizá he dejado oír en voz alta el secreto de mi alma. ¿Qué secreto? ¿Está en su sano juicio, señor cardenal? Señora. Oh, no tergiversemos las cosas. Habla como un hombre que me quiere tender un lazo o que me quiere comprometer ante testigos. Le juro, señora, que no he dicho nada. ¿Es que alguien escucha? No, caballero. Mil veces no. No hay nadie. Explíquese por completo. Y si está en posesión de su juicio, pruébelo. Oh, ¿por qué no estará aquí la señora de la mota? Ella me ayudaría, como amiga nuestra que es, a despertar de nuevo, si no el afecto, al menos la memoria de su majestad. Nuestra amiga, mi afecto, mi memoria, me parece estar soñando. Señora, se lo ruego, dijo el cardenal que se rebelaba contra el tono agrio de la reina. No me torture. Si no me quiere amar más, no me ofenda. Ay, Dios mío, exclamó la reina apalideciendo. Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre? Muy bien, continuó el señor de Roan, que se iba animando a medida que se apoderaba de él una violenta cólera. Yo creía haber sido suficientemente discreto, y bastante reservado para que no me maltratara. Por otra parte, no le reprocho, sino agravios frívolos. He hecho mal en repetirlo. Yo hubiera debido saber que cuando una reina dice, ya no quiero, dictaba una ley tan imperiosa como la que dicta una mujer al decir, quiero. La reina lanzó un grito terrible y tomó al cardenal por los encajes de su manga. Hable en el acto, caballero, dijo con voz temblorosa. Yo he dicho, no quiero ya. ¿Y ha dicho, quiero? ¿A quién dije lo uno y a quién lo otro? A mí me dijo ambas cosas. ¿A usted? Olvida que dijo lo uno, yo no olvidaré que dijo lo otro. Es un miserable señor de Roan, y un embustero. ¿Yo? Es un cobarde y calumnia a una mujer. ¿Yo? Es un traidor e insulta a la reina. Y usted una mujer sin corazón y una reina sin fe. Desdichado. Me impulsó paulatinamente a un amor loco hacia usted. Me dejó entrever una esperanza. Esperanza, Dios mío. ¿Estaré loca? ¿Es un malvado? ¿Me habría atrevido nunca a pedirle las entrevistas nocturnas que me concedió? La reina lanzó un grito de rabia al que respondió un largo suspiro en el tocador. ¿Me hubiera atrevido yo a venir solo al parque de Versalles si no hubiera enviado a la señora de la Mott? Dios mío. ¿Me hubiera atrevido a robar la llave que abre la puerta del pabellón de casa? Cielos. ¿Y me hubiera atrevido a llevarme la rosa que aquí ve, rosa adorada, rosa maldita, seca, quemada con el fuego de mis besos? Dios mío. ¿Y me hubiera atrevido al día siguiente a que bajase y me entregase ambas manos cuyo perfume devora constantemente mi cerebro y me vuelve loco? ¿Tienes razón en reprochármelo? Oh, basta, basta. Aún poseído de mi más violento orgullo, ¿me hubiera jamás atrevido a soñar en esa tercera noche de blanco cielo, dulce silencio y pérfidos amores? Caballero, caballero, está blasfemando. Dios mío. Contestó el cardenal levantando los ojos al cielo. Tú sabes que para continuar siendo amado por esta mujer engañosa, yo hubiese dado todos mis bienes, mi libertad y mi vida. Señor de Roan, si quiere continuar poseyendo todo esto, va a decir de inmediato que busca perderme, que ha inventado todos estos horrores, que no vino a Versalles de noche. He venido, contestó firmemente el cardenal. Es hombre muerto si continúa usando este lenguaje. Un Roan no miente nunca. He venido. Señor de Roan, señor de Roan, en nombre del cielo, diga que no me ha visto en el parque. Moriré si es preciso, como me amenazaba hace poco, pero yo le he visto en el parque de Versalles, hasta donde me acompañó la señora de la mot. Otra vez, exclamó la reina lívida y temblorosa. ¿No se retracta? No. Por segunda vez, diga que ha tramado contra mí esta infamia. No. Por última vez, señor de Roan, confiese que se puede haber equivocado, que todo esto es una calumnia, un sueño, algo imposible, qué sé yo. Pero confiese que soy inocente, que puedo serlo. No. La reina se hirguió solemne y terrible. Puesto que recusa la justicia de Dios, va a entendérselas con la justicia del rey. Sí, dijo. El cardenal se inclinó sin decir nada. La reina llamó tan violentamente que numerosas damas acudieron a la vez. Avísese a su majestad, ordenó enjugándose los labios, que le ruego que me dispense el honor de pasar a mis habitaciones. Un oficial partió para ejecutar la orden. El cardenal, decidido a todo, permaneció intrépidamente en una esquina de la habitación. María Antonieta se dirigió diez veces hacia la puerta del tocador, pero sin entrar, como si perdida la razón la hallase cada vez frente a esa puerta. No habían transcurrido aún diez minutos de esta terrible escena, cuando el rey apareció en el umbral con la mano sobre su pechera de encajes. Se continuaban viendo, en lo último del grupo, las caras asustadas de Bohemer y Bosanche que husmeaban la tormenta. Capítulo 78 El arresto Apenas había aparecido el rey en el umbral del gabinete cuando la reina le interpeló con una volubilidad extraordinaria. Sir, aquí tenemos al señor de Rohan, que dice cosas increíbles. Le ruego, le ordene que las repita. Ante estas inesperadas palabras, el cardenal palideció. La situación era tan extraña que el prelado cesó de comprender lo que ocurría. El pretendido amante podía repetir a su rey, podía declarar al marido. Él, súbdito respetuoso, todo cuanto creías tener derecho a decir a la reina y a la mujer. Pero el rey, volviéndose hacia el cardenal, absorto en sus reflexiones, dijo A propósito de un cierto collar, ¿no es verdad, caballero? Es cierto que tiene que decirme cosas increíbles, y yo tengo que escuchar cosas increíbles también. Hable entonces, le escucho. El señor de Rohan tomó inmediatamente su decisión. De las dos dificultades, escogería a la menor. De los dos ataques, sufriría el más honorable para el rey y para la reina. Y si imprudentemente se le lanzaba al segundo peligro, saldría de él como un hombre intrépido y como un caballero. A propósito del collar, sí, Sir, murmuró. ¿Ha comprado el collar, caballero? Preguntó el rey. Sir, sí o no. El cardenal miró a la reina y no contestó. Sí o no, repitió ella. La verdad, caballero, la verdad. El señor de Rohan volvió la cabeza sin replicar. Puesto que el señor de Rohan no quiere contestar, responda usted, señora, dijo el rey. Usted debe saber algo de todo esto. ¿Compró el collar, sí o no? No, respondió la reina con energía. El señor de Rohan se estremeció. Esta es una palabra de reina, exclamó el rey con solemnidad. Tenga cuidado, señor cardenal. El señor de Rohan dejó asomar a sus labios una sonrisa de desprecio. No dice nada, pues, apremió el rey. ¿De qué se me acusa, Sir? Los joyeros sostienen haber vendido el collar a usted o a la reina. Muestran un recibo de su majestad. El recibo es falso, intervino la reina. Los joyeros, continuó diciendo el rey, afirman que, de no pagar la reina, se había comprometido a hacerlo usted, señor cardenal. Yo no me niego a pagar, Sir, expresó el señor de Rohan. Debe ser la verdad, puesto que la reina deja que se diga. Y una segunda mirada más despreciativa que la primera, acabó la frase y su pensamiento. La reina se estremeció. Este desprecio del cardenal no era para ella un insulto, porque no lo merecía. Pero era la venganza de un hombre honrado, y por eso se espantó. Señor cardenal, prosiguió el rey, en este asunto no aparece más que un infame que ha falsificado la firma de la reina de Francia. Otra calumnia, exclamó la reina. Y esta tal vez pueda ser imputada a un gentil hombre. Es la de pretender que los joyeros se han recuperado el collar. La reina es libre de atribuirme las dos falsedades, respondió el señor de Rohan en el mismo tono. Entre haber hecho una o dos, ¿qué diferencia hay? La reina estuvo a punto de estallar de indignación, pero el rey la contuvo con un gesto. Tenga cuidado, dijo de nuevo al cardenal. Está agravando su situación, caballero. Yo le digo, justifíquese, y usted adopta aires de acusador. El cardenal reflexionó un momento. Después, como si sucumbiese bajo el peso de esta misteriosa calumnia que menguaba su honor, dijo. Justificarme, imposible. Caballero, hay personas que sostienen que les ha sido robado un collar, proponiendo pagarlo. Se confiesa culpable. ¿Habrá quien lo crea? Dijo el cardenal con soberbio desdén. Entonces, caballero, si supone que no se creerá, es que piensa... Y un estremecimiento de cólera alteró el semblante comúnmente plácido del rey. Sir, ignoro lo que se dice, prosiguió el cardenal. No sé nada tampoco de lo que se hace. Todo lo más que puedo afirmar es que no tengo el collar, y que los diamantes están en poder de alguien que deberá aparecer y no quiere. Y esto me obliga a repetir algunas palabras de la Sagrada Escritura. El mal cae sobre la cabeza del que lo ha cometido. La cuestión está entre usted y él, señora. Le pregunto otra vez. ¿Tiene el collar? No, por el honor de mi madre y por la vida de mi hijo, respondió la reina. El rey, lleno de alegría, después de esta declaración, se volvió hacia el cardenal. En este caso es un asunto entre la justicia y usted, caballero, dijo, a no ser que prefiera apelar a mi clemencia. La clemencia de los reyes está hecha para los culpables, Sir, respondió el cardenal. Yo prefiero la justicia de los hombres. No quiere confesar nada. No tengo nada más que decir. Pero, caballero, exclamó la reina, su silencio deja mi honor en juego. El cardenal nada replicó. Pues bien, yo no me callaré, continuó la reina. Este silencio me angustia y demuestra una generosidad que yo rechazo. Sepa, Sir, que el crimen del señor cardenal no estriba solo en la venta o en el robo del collar. El señor de Roan levantó la cabeza y palideció. —¿Qué está diciendo? —interrogó el rey, inquieto. —Señora —murmuró el cardenal, espantado—. —Oh, ningún razonamiento, ningún temor ni debilidad me hará cerrar la boca. Tengo en mi corazón motivos que me empujarían a gritar mi inocencia en plena plaza pública. —¿Su inocencia? —repitió el rey. —Señora, ¿quién sería suficientemente temerario o cobarde para obligarla a pronunciar esa palabra? —Le suplico, señora —dijo el cardenal. —Ah, ya empieza a temblar. Lo había adivinado. Sus conjeturas prefieren las sombras. A mí me gusta la luz del día. Sir, conmine al señor cardenal a que repita lo que ha dicho hace poco aquí en este sitio. —Señora, señora —exclamó el príncipe de Roan—, tenga cuidado, excede toda prudencia. —¿Cómo? —dijo el rey con altivez. —¿Quién se atreve a hablar así a la reina? No soy yo, creo. —Precisamente, Sir —asintió María Antonieta—. El señor cardenal habla así a la reina porque pretende tener derecho a ello. —¿Usted, caballero? —murmuró el rey que se había puesto lívido. —Él —exclamó la reina con desprecio. —¡Él! —¿El señor cardenal tiene pruebas? —prosiguió diciendo el rey, dirigiéndose hacia el príncipe. —El señor de Roan, según afirma, tiene unas cartas —dijo la reina. —¡Veamos, caballero! —insistió el rey. —¡Las cartas! —gritó la reina arrebatada. —¡Las cartas! El cardenal se pasó la mano por la frente, cubierta de sudor frío. Parecía preguntar a Dios cómo era posible crear en una criatura tanta audacia y tanta perfidia, pero guardó silencio. —¡Ah, pero esto no es todo! —continuó la reina, que se iba animando bajo la influencia de su misma generosidad. —El señor cardenal ha obtenido, a lo que parece, unas citas. —Señora, por compasión —dijo el rey. —Por pudor —agregó el cardenal. —En fin, caballero, si no es el último de los hombres, si para usted existe algo sagrado en el mundo, si tiene pruebas, apórtelas. El señor de Roan levantó lentamente la cabeza y replicó. —No, señora, no las tengo. —No añadirá este crimen a los otros —continuó la reina. —No amontonará sobre mí, oprobio tras oprobio. Tiene una persona que le ayuda, un testigo en todo esto, un acómplice. Nómbrelo o nómbrela. —¿Quién es? —preguntó el rey. —La señora de la Motsir —dijo la reina. —¡Ah! —exclamó el rey triunfante al ver que sus prevenciones contra Juana tenían una justificación. —Vamos, interroguémosla. —Esa mujer ha desaparecido. Pregunte a este caballero lo que ha hecho de ella. Tenía demasiado interés en que no apareciese en la cuestión. —Otras personas la habrán hecho desaparecer porque tendrían más interés que yo —replicó el cardenal. —Esto hace que no se la pueda hallar. —Pero, caballero, puesto que es inocente —dijo la reina furiosa—, ayúdenos a hallar a los culpables. —Mas el cardenal de Rohan, después de haberle dirigido una última mirada, volvió la espalda y cruzó los brazos. —Caballero —dijo el rey ofendido—, va a ser llevado a la bastilla. El cardenal se inclinó y con voz segura repuso. —Así vestido, con los hábitos pontificales, ante toda la corte, reflexione, Sir, el escándalo será muy grande, e inclusive no dejará de ser agobiante para la cabeza en que recaiga. —Quiero que no sea así —dijo el rey, muy agitado. —Es un dolor injusto que hace sufrir prematuramente a un prelado, Sir, y es ilegal condenar sin previa causa. —Es necesario que sea así —respondió el rey al tiempo que abría la puerta principal para buscar a alguien a quien comunicar la orden. El señor de Bretail estaba allí. Sus ojos ansiosos habían adivinado en la exaltación de la reina, en la agitación del rey, y en la actitud del cardenal, la ruina de su enemigo. Aún no había acabado el rey de hablarle en voz baja, cuando el guardasello, susurpando las funciones del capitán de guardias, gritó con voz sonora que resonó hasta el fondo de las galerías. —¡Arresten al señor, cardenal! —el señor de Rohan se estremeció. Los murmullos que oyó bajo las arcadas, la agitación de los cortesanos, la súbita llegada de los guardias de corpse, dieron a la escena un carácter de siniestro augurio. El cardenal pasó ante la reina sin saludarla, lo que hizo que se sublevase la sangre de la altiva princesa. Se inclinó muy humildemente al pasar ante el rey, y al hacerlo ante el señor de Bretail, adoptó una actitud compasiva tan hábilmente matizada, que el varón debió creer que no se había vengado suficientemente. Un teniente de guardia se acercó tímidamente, y pareció pedir al propio cardenal la confirmación de la orden que acababa de oír. —¡Sí, caballero! —le dijo el señor de Rohan—, es a mí a quien debe arrestar. —Conducirá a este caballero a sus habitaciones, a la espera de lo que yo decida durante la misa —dijo el rey en medio de un silencio de muerte. Luis XVI permaneció solo en la habitación de la reina con las puertas abiertas, en tanto que el cardenal se alejaba lentamente por la galería, precedido por el teniente de los guardias con el sombrero en la mano. —Señora —dijo el rey vacilante porque se contenía a duras penas—, ya sabe que esto conduce a un juicio público, es decir, a un escándalo que caerá sobre el honor de los culpables. —Gracias —exclamó la reina estrechando con efusión las manos del rey—, ha escogido el único medio de justificarme. —¿Y me da las gracias? —con toda mi alma. Ha obrado como rey y yo como reina. Créalo. —Está bien —respondió el rey colmado por la alegría. —Pondremos así fin a todas estas bajezas. Cuando una vez por todas la serpiente sea aplastada por mí y por usted, espero que viviremos tranquilos. Besó a la reina en la frente y volvió a sus habitaciones. Mientras tanto, en el extremo de la galería, el señor de Rohan había encontrado a Bohemer y Bosange casi desvanecidos el uno en los brazos del otro. Unos pasos más allá, el cardenal divisó a su emisario, que, espantado ante este desastre, espiaba a su dueño con la mirada. —Caballero —dijo el cardenal al oficial que le guiaba—, al pasar todo el día aquí voy a tener que molestar a mucha gente. ¿No puedo dar aviso a mi casa de que he sido arrestado? —Sí, monseñor, siempre que no lo vea nadie —dijo el joven oficial. El cardenal le dio las gracias. Después de hablar en alemán a su emisario, escribió algunas palabras en una hoja que arrancó de su misal. Y tras el oficial que vigilaba para que no fuese sorprendido, el cardenal enrolló esta hoja y la dejó caer. —¡Le sigo! —dijo al oficial. Y en efecto desaparecieron los dos. El emisario se arrojó sobre el papel como un gavilán sobre su presa, salió fuera del castillo, montó sobre su caballo y huyó hacia París. El cardenal pudo verle atravesando los campos por una de las ventanas de la escalera, por la que con su guía estaba bajando. —Ella me pierde y yo la salvo. Obro así por usted, mi rey, y por usted, Dios mío, que ordene el perdón de las injurias. Perdono yo las ajenas. Perdóneme usted también. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí la lectura de hoy. Ya saben que si la disfrutaron, ayudaría mucho que dejaran su like y que se suscribieran al canal. Si han llegado a esta altura de la obra y no están suscritos, pues no sé, no sé qué hacen con su vida, simplemente no tendría sentido, ya que obviamente les gusta o al menos les interesa. Así que, les reitero, se agradece mucho que apoyen al canal. Bueno, pues, nos habíamos quedado en el video anterior, en una parte muy interesante del texto, Juana había convencido a Nicolasa de que debía huir. De esa manera, Juana cubriría totalmente su rastro. Y al leer el primer capítulo de hoy, me di cuenta de que mi sugerencia de que Juana y el conde, el conde de Cagliostro, podrían estar asociados, era simplemente una locura, un sinsentido. La cosa es que Juana le prestó muy poca atención al cuidador de Olive, y es raro, porque si Olive era su carta ganadora, uno pensaría que querría asegurarla de cualquier modo. Pero, como el conde no representó en ningún momento una molestia para ella, es más, le ayudó, de manera indirecta, en su plan, de varias maneras, pues Juana ni siquiera se ocupó de él. O así había sido hasta que lo tuvo justo enfrente de ella, con una antorcha. El autor nos dice que Juana, aún con todo el plan que ya había pensado, no se había imaginado que al entrar al palacio, no fuera a Olive a quien se encontrara. Totalmente descolocada, la estafadora aún intenta salirse del embrollo de alguna manera. Improvisa sobre la marcha y su argumento no iba tan perdido en cuanto al contenido. Pero, el conde, que había permanecido al margen, como recuperándose de la sorpresa, al menos en apariencia, de pronto le da dos golpes directos. El primero preguntándole cómo sabía que iba a encontrarlo ahí. Y el segundo golpe, haciéndole ver a Juana que no había ningún portero suizo borracho que pudiera haberla dejado pasar. Juana aún trata de recuperarse de esto, recurriendo al argumento que mantenía a Olive cautiva contra su voluntad. Cagliostro le dice que más bien la protegía. E insinúa que Juana tuvo que ver con el rapto de Olive. Muy probablemente ella en verdad esté con Bossier, pero obviamente no habría sido un rapto, sino una escenificación más dirigida por el conde y sus ingenuos actores. Esto en caso de que la pareja en verdad esté reunida de nuevo. Y así se va Juana, sin haber atado cabos. Es obvio que se da cuenta que tiene un enemigo poderoso en el conde de Cagliostro, pero no tiene tiempo para hacer más nada, pues si no huía en ese momento, su plan estaba destinado a fracasar. Así se va Juana, con incertidumbre, pero también con el collar. Y básicamente, lo que sigue del fragmento es ver los efectos del plan de Juana e indirectamente también del plan de Cagliostro. Empezamos con la llegada del día de pago a los joyeros. Estos pasan de la emoción y orgullo a la incertidumbre y el terror. Un terror que solo va en aumento para los pobrecillos a lo largo de estos capítulos. Bohemer y la reina, después de varias frases malentendidas, se dan cuenta de que cada uno tiene un documento que asegura que el otro tiene el collar. Primero la reina se indigna, porque ya van siendo varias veces que se le levantan varios falsos en su contra. Así que corre a Bohemer del palacio. Luego, ya más tranquila, lo manda a llamar para aclarar lo sucedido. Por lo que el siguiente paso es llamar a los otros implicados, el príncipe de Rohan y Juana de la Maud. Y lo que me parece más curioso de esto, y lo subsiguiente en este fragmento, es que se habla de Juana, pero casi nunca como sospechosa de haber robado el collar o de haber hecho algo en contra de ellos. El cardenal era más sospechoso que ella, al parecer por su lugar aristocrático, su lugar en la nobleza. Además que, por momentos, el collar pasaba a segundo plano en las aclaraciones. Pero bueno, la reina quita sus sospechas de los joyeros para traspasarlas al cardenal. De ahí no se quitan, aun cuando Juana no aparece. El cardenal, por su lado, recordemos, ya venía de un par de días de estar muy ansioso por no poder ver a su amada reina. O al menos lo era para él, ¿no? Estaba esperando respuesta a sus cartas, y recibió una, que Juana le lleva justamente antes de escapar. En esta carta, la supuesta reina le dice al cardenal que no quería verlo más. Que ni se parara por Versalles. El objetivo de Juana no era obviamente alejarlo de ahí, pues inevitablemente iba a ser llamado por la reina, porque el asunto del collar estaba a punto de explotar. Su objetivo, más bien, era provocar en el príncipe de Rohan la ira, de que le prendieran el boiler y nadie se metiera a bañar. Así, cuando el cardenal fuera llamado a audiencia, sus emociones obstaculizarían aún más la investigación referente al collar. La realeza iba a estar igual de ocupada, tapando tanto un escándalo como el otro. Y bueno, como pasa en cualquier catástrofe, no importa de qué tipo, siempre hay oportunistas. Esta vez, ese lugar lo ocupa el señor de Bretail, que no solo venía a ver cómo encerraban a Rohan, sino que simbólicamente venía también a acompañarlo a su celda y cerrar él mismo la puerta de la misma. Es decir, que le llevó un informe muy detallado al rey sobre la situación, preparándolo todo a conveniencia para que, a la llegada del cardenal, simplemente la ira del rey cayera sobre él. Mientras tanto, Sharni dudaba de su amada. Recordemos que la reina en realidad sí tiene un amante, y es el joven Sharni. Aun cuando ésta le había asegurado varias veces que no tenía otro amante y que no poseía el collar, para convencerlo, la reina le dice que se esconda en su tocador mientras habla con el cardenal. El inicio de la conversación es una serie de sorpresas para todos los personajes, no tanto para nosotros los lectores, pero hubo muchos desencuentros, muchos malentendidos, entre los cuales se llegó a mencionar a Juana en contadas ocasiones, pero solo de pasada, pues algo atraía la atención de los interlocutores. En cierto momento, la reina expone sus propias deducciones, las cuales no serían muy descabelladas si no supiéramos que se trata en realidad de una estafa. Ella pensó que Juana, por su devoción a la reina, le planteó al cardenal que no devolvieran el collar, y sorprendieran a la reina regalándoselo de nuevo. Pero el cardenal la desmiente rápidamente, echa a la basura esa suposición que la reina tenía. En fin, mientras la reina está indignada por ser acusada, no solo de haber robado el collar, sino también de haber tenido una aventura con el cardenal, este último se siente también indignado por la actitud tan cambiante de la reina. No solo desconoce el amor que nació en esas citas nocturnas, sino que lo acusa de tener el collar y de querer engañarla. El rey llega mientras tanto, y por supuesto la reina se siente un poco más respaldada, y el cardenal menos impulsivo. Así que, como el cardenal prefiere recomendar prudencia a la reina y él mismo callarse, solo queda arrestarlo para empezar su proceso. Así se hace, pero antes le pasa una nota a uno de sus emisarios, sin que nadie lo notara. ¿Qué habrá escrito ahí? ¿Una orden? ¿Un pedido de ayuda? No lo sabemos. ¿Qué pasará una vez que el collar no aparezca por ningún lado? ¿Cuál será el castigo para el cardenal si es que es encontrado culpable? ¿Juana en verdad logró escapar? ¿Dónde está Olip? ¿En realidad está con Bossier? ¿Cagliostro hará otro movimiento ahora? ¿O esperará a que arresten al cardenal y lo encierren? ¿Quieren saber qué pasará con todos estos misterios? Pues estén atentos y atentas a los siguientes capítulos. Saben que para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.